El soldado estadounidense Brownlee Manning fue absueldo de la acusación más grave presentada en su contra, la de colaborar con el enemigo, pero le encontraron culpable de otras 20 acusaciones, entre ellas la violación de la ley de espionaje por filtrar cientos de documentos a Wikileaks. Para defensores de Manning, este veredicto es injusto, a pesar de que se exculpó al ex analista de inteligencia del ejército del cargo por el que el gobierno de Estados Unidos había pedido la cadena perpetua. La información que presento es sobre el gobierno, por eso la consideran un crimen y no lo es. Tras su filtración de documentos clasificados, Brownlee Manning ha generado en Estados Unidos todo tipo de emociones. Para sus críticos es un traidor, pero para sus seguidores es un héroe. No hizo nada malo, él hizo lo que muchos en este país podrían hacer. Si algo es ilegal en tu país deberías decirle y hacer algo. Periodistas independientes en Estados Unidos indican que aunque Manning no ha sido condenado por el cargo más grave, están preocupados sobre el efecto inhibidor en la prensa. Si él va a la cárcel, eso significa que otras fuentes no den información y que otros periodistas no puedan cubrir adecuadamente cosas importantes que ocurren en el país, porque las fuentes pueden tener miedo de ir a la cárcel. Por su parte, la familia de Brownlee Manning también ha manifestado su desacuerdo con el veredicto y ha indicado que a pesar de esto, se sienten satisfechos que el juez dictaminara que el soldado nunca tuvo la intención de ayudar a los enemigos de Estados Unidos. Desde Estados Unidos, Karina Cartagena, Ecuador TV, su televisión pública.